Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos, porque la beta de Call of Duty Black Ops 3 desvela muchísima información Ya sabéis que el estreno de Black Ops 3 en PC ha servido a la comunidad como fuente de información Sobre todo esta versión, desvelando muchísimos detalles, sobre todo de armas O por ejemplo el modo zombies, así que escuchad atentos porque la información es bastante jugosita Espero que dejéis vuestro like y compartáis en vuestras redes sociales Las armas son los primeros datos en comentarse sobre la beta Siendo la MP7 y el rifle francotirador Powerbolt las elegidas Ambas no están disponibles en la beta de consolas Por su parte, el modo zombies, atentos, se ha desmantelado un poquito más Habrá una pequeña campaña dentro del modo de juego que sirva como enriquecimiento a la experiencia de juego Además, estará disponible también el modo teatro Una opción muy solicitada será la personalización de personajes Aunque sin especificar qué puntos concretos uniéndose al regreso de rangos y prestigios A base de puntos de experiencia como os había comentado en información anterior También se ha encontrado información sobre el tema principal del menú del modo Y del mapa Shadow of Evil Que puede reproducirse en el enlace que tenéis en la fuente en la descripción Otros datos interesantes Son otros detalles Son dos que nos mantendrán muy atentos a las noticias de Black Ops 3 Uno, que podremos jugar como zombies Sin más, apuntando a una variante del modo O un tipo de easter egg oculto Y también, pues bueno, se ha comentado Que Treyarch contabilizará Cuántos easter eggs han encontrado en anteriores juegos Con un fin aún desconocido Así que ya sabéis Muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre informando a la última Like y favoritos, compartid Y nos vemos en la siguiente Chao